¿Qué tal amigos de Cangunchan y Contrapunto Noticias? Este día me acompaña el Dr. David Israel García Ruiz para platicar un tema. Un tema en que los hombres estamos involucrados. Doctor, bienvenido al canal Cangunchan. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. El tema de próstata. Un tema que a muchos de nosotros los hombres nos toca trabajo tocarlo. Porque sigue siendo un tabú. Hay veces, hay muchas familias y muchas veces nos vemos, solamente acudimos al doctor cuando ya estamos totalmente avasallados con esa enfermedad. ¿Cómo, cuándo acudir a un doctor? Bueno, específicamente hablando de la próstata y el tema claramente siendo cáncer de próstata, sigue siendo como bien dices un tabú. La idiosincrasia del país no nos ha ayudado mucho. Hemos batallado mucho para lograr que los pacientes acudan a una detección oportuna. La pregunta es, ¿cuál sería la detección oportuna en cáncer de próstata? Anteriormente se había manejado lo que es el antígeno prostático específico y el tacto rectal digital. Ese es el método de detección oportuna a partir de los 40 años en todos los varones. Independientemente de enfermedades asociadas, tenga antecedentes familiares o no de cáncer, todos a partir de los 40 años se deben de realizar al menos el antígeno prostático específico. Claramente, en algunas situaciones muy particulares pudiera, sin que esto fuese una regla, diferir un tanto cuanto el tacto rectal digital, si es que el antígeno prostático específico está en rangos convencionales. Sin embargo, en el momento en que el antígeno prostático específico se eleva y otra parte del antígeno prostático llamada fracción libre también sale alterada, ya es más indicativo o va orientado hacia tener un problema de cáncer en la próstata, es sumamente necesario realizar el tacto rectal digital, sobre todo porque también tiene una función estadificadora. Estadificadora significa ver qué tanto ha avanzado el cáncer y ya proceder a establecer un diagnóstico oportuno en el tejido, que eso es mediante la biopsia, la biopsia trasrectal, dependiendo de ser el caso. ¿Y una persona que no haya acudido al doctor que diga, no, oye, estoy bien, ¿tienes algunos síntomas de esa enfermedad? Los síntomas pudieran no estar presentes o estar ocultos por algunas otras enfermedades, como por ejemplo la hiperplasia de la próstata. La hiperplasia de la próstata es la que da más sintomatología, sin embargo la hiperplasia prostática benigna no es una enfermedad maligna, no es cáncer. La hiperplasia prostática benigna es una enfermedad que se da muy central a la próstata alrededor de la uretra y por eso presenta mayor sintomatología, a diferencia de lo que es el cáncer que se puede dar más a la periferia y resultaría un poco más difícil que diera sintomatología. Muchas veces el cáncer de la próstata tan no da síntomas que los estadios en los que se encuentran los pacientes son ya muy avanzados o en algunos otros casos se oculta también a través de la hiperplasia prostática benigna que es cuando el paciente procede a hacerle una resección tan subletral de la próstata donde en el tejido resecado resulta que también había células neoplásticas o de cáncer de próstata. Por eso continuamente dicen, asiste al médico para que te haga tu prueba, debe ser anual. El examen del antígeno prostático debe ser anual a partir de los 40 años. No pasa nada con el resultado, obviamente, pudiera salir alterado por situaciones que no necesariamente son cáncer y es ahí cuando los pacientes deben de acudir con un médico que esté capacitado en el área para que pueda dilucidar todas las dudas que tienen. ¿Cuál sería el especialista en este caso? El especialista de referencia en general es el urólogo. Sin embargo, muchos compañeros urólogos no están tan familiarizados o como su orientación es más a los problemas benignos de la próstata pues han dejado un poco de lado lo que es el cáncer. Yo creo que los oncólogos son personas que también están capacitadas para poder realizar el diagnóstico y dar el tratamiento o la orientación que requieren los pacientes. ¿Cuáles serían las preguntas más frecuentes a los doctores sobre este tema? En particular de cáncer de próstata, bueno, la pregunta del millón cuando uno realiza el diagnóstico es, pues, ¿cuándo me voy a morir, doctor? Pero eso ya debemos de ir dejándolo un poquito en desuso y responder más bien cuál es la supervivencia que puede tener un paciente y eso va a depender mucho de la etapa clínica en la cual se encuentra. Por eso nosotros reforzamos mucho la idea de que realizarse el antígeno prostático específico para tener una detección oportuna. Si nosotros hacemos una detección oportuna, el pronóstico para la mayor parte de los pacientes va a ser favorecedor a largo plazo. Excelente. ¿Algo más que nos queda de dar sobre el tema? Pues, todos los varones a partir de los 40 años ya acudir a hacerse el antígeno prostático específico y ante la duda acudir con un médico que tenga la capacidad de dilucidar todas sus dudas. Excelente tema, doctor. Muchas gracias por su presencia. Conmigo de Cacul Channel y Contraponto Noticias, el doctor David Israel García Rollis. Nosotros, hasta la próxima entrega. Gracias. Gracias.